Hola a todos, les habla Mónica Cusack reportando para Que Onda Magazine y hoy tenemos una entrevista super exclusiva con el presidente y CEO de López Negrete Communications, Alex López Negrete. Hola, bienvenido, ¿cómo estás Alex? Hola, mucho gusto, un placer estar con ustedes hoy. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, el honor es nuestro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre diferentes cosas sobre tu compañía, que es una agencia de publicidad, una de las agencias de publicidad más exitosas e influyentes en el país, dirigidas al cliente hispano, ¿correcto? Totalmente, sí, nuestro enfoque ya ha 38 años, abrimos las puertas en 1985, siempre ha sido consumidor latino en Estados Unidos. Latino. Antes de entrar al área de la agencia de publicidad, ¿qué nos puedes contar sobre quién es Alex López Negrete? Bueno, pues yo soy México americano, nacido aquí en Houston, mi familia del lado de mi papá, es toda mexicana, entonces tengo familia en México, me crié en México. Vine aquí a hacer la universidad, a la Universidad de Houston en 1978. Durante ese tiempo, en el 78, conocí a Kathy, quien es mi socia y mi esposa hoy, después de cuarenta y tantos años, cuarenta y dos años. Wow. Y pues hice mi vida aquí. Houston es una de esas ciudades en donde se aprecia el trabajo, se aprecia el esfuerzo, es una ciudad que, pues, para los latinos es una buena ciudad para emprender un negocio, tenemos una comunidad muy fuerte, muy unida, entonces, pues, me quedé. Te quedaste. Me encanta. Y estoy muy de acuerdo con eso de Houston. Sí. Me pasó básicamente la misma historia a mí. Aparte de todo esto que nos has contado sobre ti, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómo empezó esa idea, esa visión de formar y comenzar una agencia de publicidad dirigida al mercado latino. Pues, mira, tuvimos la fortuna de abrir con dos grandes cuentas, con los Houston Rockets y con Kikarello Developments, dos muy, muy buenas cuentas. Pero yo, como mexicanoamericano, como latino, sentía que, en general, los clientes, los empresarios, no se estaban dirigiendo a nuestro mercado. Y si se dirigían a nuestro mercado, usualmente eran traducciones, mal hechas, la producción de muy, muy poca calidad, o simplemente traducían lo que se estaba haciendo en inglés, que la verdad no nos llega a nosotros como mercado. Entonces, Katy y yo sentimos que había una gran oportunidad para darle buena comunicación a nuestro mercado y para, a la misma vez, ayudarle a los empresarios, a las tiendas, a los negocios, hacer negocio con nuestra comunidad. Somos una comunidad grande. Cuando abrimos en el 85, ya éramos muchos, ahora somos muchísimos, ¿no? ¡Wow! Pero entonces yo sentí que había una oportunidad para hacer el bien y armar un buen negocio. Dijiste que, ¿cuánto tiempo llevan? 38 años. 38 años. Después de esas dos cuentas, pues, este, Metro se acercó a nosotros y ellos dicen, es que tenemos un sistema de transporte y no se están subiendo los latinos. ¿Por qué? Entonces, hicimos estudios de mercado, encontramos el por qué. Este, había muchas razones. Y después de eso, este, llegó Goya, llegó Fiesta, llegó Walmart, Nations Bank, que después se convirtió en Bank of America. Y, pues, ahí fuimos creciendo. ¡Qué interesante! Rindiendo. Siempre tiene uno que rendirle resultados a los clientes. Ellos tienen que tener una buena razón por contratarte y seguirte contratando, ¿no? Correcto. Y yo, por eso le doy, estoy tan afortunado de que tenemos una comunidad hispana que reacciona a la publicidad, que reacciona a esas invitaciones. Entonces, pues, hemos podido darle a nuestros clientes resultados, este, sensacionales. Y claro, no lo hacemos solos. No lo hacemos solos. Lo hacemos con, con socios como ustedes, como Que Onda Magazine, este, como Las Cadenas, Univision, Telemundo. Todos, todos esos son socios en esta historia del éxito y de comunicación con el mercado latino. Muy interesante. Me imagino, bueno, empezaron de pequeños y fueron creciendo. ¿Quieres compartirnos más o menos como con cuántos empleados contaban al principio cuando empezaron y al nivel que están ahora, con cuántos empleados cuentan? Bueno, pues, al principio contábamos con cero. Éramos Kat y yo. Ustedes dos solos. Una grabadora de mensajes. Estamos hablando hace 38 años, ¿no? De ahí fuimos creciendo. Ahora ya somos abajo de 100 empleados. Tenemos un estudio de producción que tiene como 15 empleados. Tenemos una agencia de sports marketing que también tiene como 25 empleados. Entonces, pues, este, se ha crecido mucho. Mira, hay un vaivén en la industria. Claro. Un momento llegamos a tener casi 300 empleados. Oh, wow. Teníamos cuentas en Nueva York, Los Ángeles, la Ciudad de México. Obviamente la pandemia tuvo un efecto, como en muchos de nuestras empresas. Y la tecnología también. Ya no hay necesidad de tener cuatro, cuatro oficinas. Exacto. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes. Pero sí, somos a bajito de 100. Una compañía de tantos años que has visto durante todos estos años, todas esas, estar evolucionando constantemente como compañía. Exactamente, Mónica. Y no hay que olvidarnos, nuestra comunidad evoluciona. Exactamente. O sea, el mercado latino en los ochentas es radicalmente diferente a la comunidad latina de hoy. ¿Me entiendes? A hoy, fíjate, en esos días no habían conciertos ni nada en lo que hoy está la iglesia aquí, Joe Lostin, que era el Summit. Nosotros fuimos de los primeros en poner conciertos ahí. Ahora ya tienes Smart Financial Center en Sugarland. Yo creo que las tercera o cuarta, casi todos los eventos que tienes son latinos y se llenan todos. ¿Me entiendes? Entonces, hemos evolucionado. Tienes un mercado bicultural muy fuerte. Mucha gente predecía que, como íbamos evolucionando, que el español se iba a perder. Obviamente no se perdió. Para nada. Lo contrario. La cultura latina está más fuerte y más viva que nunca. Una cosa que decían muchos de los mercadólogos anglosajones. No, no, no. Como vayan asimilando, se va a perder. No, hombre. Para nosotros, lo contrario. Ahí seguimos. Entonces, eso de evolución de nuestro mercado es una idea fuerte y una idea constante. Constantemente. En cualquier industria es sumamente importante el seguir evolucionando. Y encontrar esos puntos importantes de cómo evolucionar. Bueno, nosotros también, como agencia, cuando abrimos las puertas, eran espectaculares o outdoor, como dicen, radio, televisión. Después entramos al mundo digital, el medio impreso. Ahora estamos en social, por todos lados, digital. O sea, nosotros también tenemos muchas más pinturas con que pintar. Exactamente, exactamente. ¿Qué servicios ustedes, si nos quieres platicar un poquito, sobre los servicios que ustedes ofrecen a la comunidad hispana? Bueno, mira, nosotros tenemos un punto de entrada un poco diferente a la mayoría de las agencias. Las agencias, en general, entran en lo que es el producto creativo. Nosotros tomamos un par de pasos antes. Entonces, empezamos a hablar de estrategias, estrategias de crecimiento, de posicionamiento con nuestros clientes. Antes de poner pluma al papel, o ya es computadora. Computadora, sí. Pero antes de empezar, preguntamos por qué, qué quieren lograr, qué tipo de negocio están haciendo con la comunidad latina en estos momentos, a dónde quieren llegar, cuáles son sus metas financieras, ¿me entiendes? Entonces, teniendo esas conversaciones, nosotros podemos, en verdad, crear estrategias de negocio y estrategias creativas que le van a ayudar al cliente. Entonces, empezamos por esa etapa de consultoría, si podría decir. Y una vez que tenemos todos los estudios de mercado, todos los hechos, todos los datos, el data, como dicen, que es tan sagrado, ya nos lanzamos al producto creativo. Y, pues, una vez que se lanza el producto creativo, pues, tiene uno que medir. Está trabajando, se tiene que ajustar algo, cómo vamos. Yo siempre le ando pidiendo a mis clientes, como se dice, tus calificaciones, ¿no? Cómo vamos, ¿me entiendes? Porque, como dije anteriormente, tienes que darle resultados a tus clientes y ellos no te van a mantener como agencia si no estás rindiendo resultados. Correcto. ¿Han empezado con algún cliente extremadamente pequeñito, donde a lo mejor dicen, wow, está tan, tan, en diapers, como dirían, empezando, y que hayan podido ayudarlos a lograr llegar mucho más allá de lo que ellos esperaban? Pues, mira, te van a sonar como nombres muy grandes, pero no empezaron así. O sea, Walmart, cuando empezamos con ellos hace 28 años, les ganaba Foley, les ganaba Sears. O sea, la verdad, no tenían ellos relación con la comunidad hispana. Acelera 28 años y ya son la tienda más grande para los latinos. Nations Bank, cuando nosotros empezamos con ellos, chiquitititos. O sea, era un banco grande, pero para nosotros su huella latina era minúscula. Y ahora Bank of America ya es el banco más grande y más importante para los latinos. En su día teníamos fiesta, que siempre fue importante para la comunidad latina por lo que eran, pero su negocio, antes de que se vendieran a Chedraui, llegó a casi, ya estaban rascando los mil millones. Entonces, todo es un camino para todos. Pero Walmart se suena muy, 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 muy grande, pero en esos días no lo era. No, es cierto. Ahora yo, acordándome de los anuncios que veía de chiquita de Walmart, era todo dirigido a la comunidad americana, no era tanto el hispano. Y te acuerdas de las campañas en sus infancias, ¿no? Nuestra primera campaña para Nations Bank era como tener un banquero en la familia. Y después para Walmart era para su familia de todo corazón, siempre. Exacto. ¿Me entiendes? Un lema un poco largo, pero teníamos que cimentar a esa compañía como alguien que era parte de la comunidad y el por qué existen, ¿no? Exactamente. Sí, wow. Es para simplemente darle un poquito de empuje a esas personas que a lo mejor piensan que no pueden llegar a ese nivel. Sí se puede. Ya sé que se dice mucho, pero sí se puede. Y el marketing es sumamente importante. Bueno, la consistencia es importante. La consistencia. Y yo creo que sí tengo una crítica de cómo hacen las compañías su trabajo publicitario de mercadología. Es que no son lo suficientemente consistentes. A la comunidad latina hay que invitarnos y hay que ser consistentes. Porque nos damos cuenta, como consumidores latinos, nos damos cuenta quién entra, quién sale, quién nos invita de corazón, quién no. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Esto de Hispanic Heritage Month. Pues qué bonito. Pero nosotros y yo somos latinos 12 meses al año, 365 días al año. No es como que de repente en septiembre y octubre. Un día. Dios mío, soy latino. ¿Me entiendes? Entonces, como latinos nos damos cuenta. Oye, ¿por qué nada más nos llegan en septiembre o en diciembre? El valor es que estén siempre ahí. No dejan de hacer publicidad al mercado general, ¿verdad? Exactamente. Nosotros somos igual de importantes y, de hecho, la edad de nuestro consumidor, el tamaño de nuestras familias, nuestro poder adquisitivo nos hace hasta más importante que el mercado general. Entonces, invítame 12 veces al año, ¿no? En vez de una. En vez de una. Sí, estoy de acuerdo 100%. Sé que tienen un evento mañana muy importante. ¿Nos quieres contar un poquito sobre ese evento? Pues, mira, Katy y yo estamos muy orgullosos de que nos van a dar un premio por diversidad, el American Advertising Federation Houston. Felicidades. Gracias, gracias. Pero te confieso, es un honor que nos reconozcan, especialmente ahora que está de moda esto de diversity, equity, and inclusion. Para mí y para Katy es interesante y te digo por qué. Porque nosotros nunca hemos sido no diversos. O sea, esta agencia abrió sus puertas y se dio a nacer ya diversa. ¿Me entiendes? Desde cuando empezamos, me dijiste cuántos empleados tenía. Pues, de cero. Cuando éramos un empleado, dos empleados, tres empleados, ya éramos diversos. Diversos. ¿Me entiendes? Porque como agencia latina, pues, tiene uno que reflejar su comunidad, se parte de la comunidad. Y, entonces, nunca hemos sido no diversos. Entonces, pues, aquí en el año del 2023, nos dan un premio de diversidad, algo que siempre hemos sido, con mucho orgullo y de corazón. Pero es raro, ¿no? O sea, siempre hemos sido. La diversidad no es algo que practicamos, es algo que somos. Es, me encanta. ¿Me entiendes? Somos diversos. Nacimos diversos. Entonces, no somos como las otras agencias o las agencias aglosajonas que de repente, ay, pues, vamos a ser diversos. Sí. Pues, una cosa es práctica y una cosa es vivirlo, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos, ¿me entiendes? 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Me encanta, me encanta. Y muchísima felicidad por este reconocimiento. Aunque es un reconocimiento de toda la vida, vamos a decir. Pues, mira, como dicen, más vale tarde que nunca, ¿no? Exactamente. Pero sí vale la pena. Y para mí es importante que organizaciones como el AIF Houston digan, oye, esto vale. ¿Me entiendes? Porque por muchos años les valía. Ahora vale, ¿no? Exacto. Entonces, los felicito por su visión y felicito a las otras personas que están siendo reconocidas, que tienen mucho mérito. Igual, y tanto mérito como Katy y yo. Pero sí, estamos muy orgullosos. Qué bueno, me encanta. Vamos a ver, ¿cómo colaboran ustedes con fundaciones sin fines de lucro? Me imagino que es algo que tienden a hacer, ¿correcto? Mira, gracias por tocar ese punto, Mónica. Nuestra... Nosotros nos... Siempre hemos sido muy partidarios de dar y de participar con organizaciones sin fines de lucro. Siempre, siempre, siempre. Desde que éramos chiquitititos, dábamos campaña al United Way, a las organizaciones latinas, especialmente a las organizaciones latinas que necesitaban y necesitan apoyo. Siempre ha sido parte de nuestro AEDM, de nuestro DNA, ¿no? Ok. Porque yo siempre siento que tienes que tener raíces en tu comunidad o se te cae el árbol. Si no tienes raíces, no puedes estar parado. Y esas raíces son la participación que tienes con tu propia comunidad. Estos últimos dos años hemos dado dos, bueno, tres campañas. Una a FIMA para preparación para desastres naturales. Algo que nunca se había hecho para la comunidad latina. Tanto en inglés como en español. Nunca se había hecho. Imagínate, en el año 20, 22 y 23 no había pasado. Y acabamos de donar una campaña para Alzheimer's Organization que nunca había hecho algo para la comunidad latina. Y nosotros, como latinos, somos 1.5 veces más propensos para tener Alzheimer. Y imagínate, nuestra estructura familiar. Los latinos tenemos una propensidad a tener no una, no dos, sino tres generaciones en un hogar. Wow. Entonces, parte del problema es que vemos a nuestros seres queridos mayores de edad, diario. Y no nos damos cuenta de esas señales. Siempre decimos, bueno, es que el tío Alberto, pues ya se está haciendo viejito. O la tía, o la abuela, pues mira, se hace esta viejita. No, hay señales que no vienen con la edad, que son señales de Alzheimer's y estamos en un punto en esa disabilidad de que se puede hacer algo. Se puede mejorarse. O sea, y te puedes preparar como familia. Estamos muy orgullosos de esa campaña porque yo creo que va a tener un impacto muy fuerte. Qué iniciativa tan, tan bonita e importante. Sí. Porque sí, definitivamente no hay muchas campañas como esas dirigidas a la comunidad hispana y se necesita definitivamente. Exactamente. Y hoy, obviamente, siempre hemos hecho trabajo para la comunidad homeless, para la comunidad de gente refugiada, para inmigración. O sea, siempre hemos tenido las manos en la masa, como dicen. Y siempre las vamos a tener. Mientras, Katy y yo seamos dueños de esta agencia, eso siempre va a ser. Porque no puedes desligar quiénes somos, cómo nacimos, qué hacemos con nuestra relación con la comunidad. Definitivamente, definitivamente. Me encanta todo esto que nos estás contando. Es súper importante para la comunidad hispana aprender de personas tan exitosas e importantes como tú. ¿Tienes algunas palabras o algunas ideas que quieras comunicar a Que Onda Magazine? Bueno, primero, las gracias a ustedes. Han sido socios muchos, muchos años. Han evolucionado ustedes también, han crecido. Felicidades a ustedes con eso. Gracias. Le quiero dar las gracias al público, a nuestra comunidad latina que siempre ha respondido a los mensajes, ha respondido a todo lo que hemos hecho, nos han abrigado. Algo que de veras, de todo corazón, mil, mil gracias. Gracias. Y pues acordarnos que como latinos tenemos una responsabilidad muy grande de darnos a sentir, darnos a conocer, lucir lo mejor que somos, apoyarnos unos a los otros. Yo creo que no ha habido un momento en nuestra historia más importante para que los latinos nos unamos, tengamos voz y voto más que nunca. Entonces, yo creo que si hay un mensaje ahí es hay que unirnos, hay que votar y hay que darnos a oír. Muy cierto. Muchísimas gracias. Un honor para nosotros otra vez el haberte tenido aquí contándonos todo un poquito sobre esta compañía, esta agencia de publicidad tan exitosa que has tenido durante todos estos años. Y bueno, muchísimas gracias y ya será hasta la próxima. Mil gracias. Sonó muy interesante ese fondo. Tengo entendido que tanto usted como su esposa, Kathy, han creado un fondo, que tengo el nombre escrito aquí porque es un poco largo, se llama López Negrete Hispanic Marketing Education Fund. ¿Nos puede platicar un poquito sobre este fondo y a quién se dirige? Gracias, Mónica. Pues mira, estamos muy orgullosos de ese fondo y como hemos platicado, para Kathy y para mí, tenemos una responsabilidad para nuestra comunidad y no nos podemos olvidar del mañana. O sea, estoy en buena salud, gracias a Dios. Yo creo que todavía tengo bastante gasolina en el tanque, pero las cosas no duran para siempre y tenemos que de nuevo velar por el mañana y el mañana está en manos de los jóvenes que están saliendo de la universidad, estudiando publicidad, estudiando marketing y ese fondo está dirigido justamente a esa generación de latinos que están estudiando marketing o publicidad con el fin de estar en el negocio de Hispanic Marketing. Ahora, es parte del Advertising Education Foundation Houston, del AEFH, que es parte del American Advertising Federation Houston, que nos está dando el premio mañana. Es parte de la misma organización. Y cuando Kathy y yo nos quisimos meter y quisimos armar un fondo para dar becas, mira, hay 25 fondos que son parte del AEFH, 25 o 30, depende de cómo vaya la industria, ¿no? Pero nosotros queríamos hacer algo que estaba plenamente y directamente enfocado a aquellos estudiantes latinos o a aquellos estudiantes que se estaban dedicando al mercadeo para latinos. Me encanta. Entonces, sí le pusimos un foco muy preciso, muy preciso a ese fondo, pero lo hicimos con esa intención, ¿no? Y creo que hemos dado, pues, más de 20 becas ya. Y, pues, mira, porque estamos en Houston. Muchos de esos estudiantes o vienen de la Universidad de Houston o de Long Star College, generalmente en esta área. Y estoy muy orgulloso de decir que creo que son 11 de esos becados que han trabajado en la agencia. ¿En la agencia? Sí. Sí, porque yo siempre les ofrezco un internado a aquellos si están locales. Y 11 de ellos no solo se les dio la beca y no solo se les dio el internado, pero se quedaron. Se quedaron. Entonces, estamos orgullosísimos. De hecho, Wendy Echeverría, de aquí en la agencia, ella es una de nuestros becados. ¡Qué maravilla! Y ahora trabaja en la agencia. Entonces, para Katy, para mí no solo es el dar becas, sino ver que esas plantitas que sembramos florecen. Y florecen aquí. Me imagino que eso es una recompensa para ustedes, una bendición inmensa ver cómo florecen esas criaturitas a las que ustedes le han dado una ayudita. Justamente, Mónica. Y mira, no solo es bonito, sino que sabemos que estamos plantando ceñidas para el futuro de la agencia y de la industria. Perfecto.